Arriba A esta Ya me ha pañé la cara y todo Uno al ramo Espérate, espérate Hazla una vuelta No, te la hace falta No la force El 2 a donde se le coloca No, espérate El 2 se te enfría, eh, Pepe Espérate, chame un poco más Tranqui, tranqui Es que la tenéis muy adelante Quieto, quieto Un gran short Ahí la tienes, arriba, arriba, arriba La esquina de aquí, de mi lado Ahí, aprieta la machuche, la esquina esta, aquí, aquí Aquí, aquí, esquila pa'ca Ahí va, fuera No le da De calentarle un poco más Ven aquí, Alberto, ven O dejo mi culpa Oye, no me saques, Charo, por favor Oye, no me saques, Charo, por favor Que luego te enseño Coño, don Gabriel Vale, que viene con otro Don Gabriel ¿Eh? ¿Dónde está? De camino No, no ily